Buenos días, mi nombre es Alfonsina Muñiz, soy asesora letrada penal en la ciudad de Córdoba. En el día de hoy, el Tribunal Superior de Justicia resolvió darle la libertad a una mujer que había sido condenada a la pena de prisión perpetua y que hace cinco años que está privada de la libertad. En este caso, mi asistida, Anita Quirina López, había sido acusada por el homicidio calificado por el vínculo de su pareja. El fallo es relevante en varios aspectos. Por un lado, porque establece que no hubo certezas de cómo sucedieron los hechos. Y esto viene a colación de que en el hecho participó también su hijo, pero su hijo no llegó a juicio porque fue sobresaído. Es decir, se le hizo una evaluación psiquiátrica y psicológica y se determinó que padeciendo un retraso mental no había posibilidad de ser llevado como responsable del hecho a un juicio. Y por lo tanto, solamente llegó a Anita. Pero ¿por qué es importante? Porque la otra parte del fallo establece que Anita o bien actúa en legítima defensa o su hijo la defendió del ataque de su pareja. Entonces, esto se une a la violencia de género. Violencia que padecía Anita, su hijo, sus hijas. Toda la dinámica familiar estaba imbuida en esta violencia. de manera sistemática, hacía años y años, en distintos episodios y con distintas modalidades. Y entonces, esto es lo relevante del fallo, que lo que dice es, cuando la justicia tiene que investigar o defender o juzgar o acusar, tiene que hacerlo teniendo especialmente en cuenta cuál es el escenario en que se producen los hechos. Si es que se comprueba que hay violencia, en este caso, como en este caso, violencia de género. El fallo también es importante porque establece una votación que quedó en empate. Es decir, como fue con jurados populares, cinco de los jurados populares resolvían absolverla a Anita. Y los otros jurados populares, es decir, la minoría, los otros tres, más los dos jueces técnicos resolvían condenarla. Entonces, como hubo un empate, tuvo que desempatar el presidente del tribunal. Ese fue un momento de mucha tensión porque estaba en juego justamente la condena o la absolución. Y la condena era prisión perpetua. Se resolvió condenar a Anita a la pena de prisión perpetua. Y por eso se interpuso este recurso de casación que, bueno, felizmente hoy se resuelve. La defensa pública está muy contenta hoy. Y porque el trabajo ha sido muy intenso en todos esos años, pero también por Anita, porque una persona con su vulnerabilidad y con su estructural precariedad puede hoy por fin pensar en que es posible una vida libre de violencia. Que es lo que también resalta el fallo, que se debe procurar en todas las instancias del Estado, en todas, es decir, no solamente las que hacen al poder judicial, que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia. Gracias.